Música Miles de usuarios se presentaron este lunes a las oficinas de Dismorte de Sur para legalizar su situación sobre el consumo de energía. Este lunes expiraba el periodo de 180 días para que los clientes de la empresa distribuidora TSK Melfosur solicitaron una amnistía para regular su servicio de electricidad. En caso de no legalizarse, los usuarios tendrán que enfrentar sanciones, multas y hasta tres años de cárcel. Música